Hola amigos, bienvenidos a animales de poder. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita para recibir nuevos vídeos, comentar y compartir. Y muchas gracias por visualizar. ¡Empezamos! Hola amigos, hablamos hoy de el albatros como tótem o animal de poder. El albatros es una de las mayores aves que surcan los cielos en cuanto a envergadura se refiere. El macho del albatros errante puede llegar fácilmente a los 3 metros y medio o más de envergadura, lo que significa que tiene la envergadura más grande de cualquier ave. El albatros como animal de poder es sin duda un animal tótem importante en la cultura europea, entre los pueblos marítimos especialmente, desde el Mediterráneo al Atlántico. La figura del albatros es considerada un buen augurio. Las alas cónicas del albatros les permiten deslizarse a través del aire sin utilizar demasiada energía en el proceso. El albatros es conocido por practicar una técnica de vuelo conocido como vuelo dinámico, lo que significa que hace uso de las corrientes de aire ascendentes por encima de las olas para darse elevación adicional por periodos más largos de tiempo y sin realmente hacer nada. El albatros es un animal poderoso, grande, es el más grande de las aves marinas y majestuoso. Es capaz de dar la vuelta a todo el planeta volando varias veces en su vida. Eso conlleva una manera de ver muy amplia las cosas. El albatros es considerado por ello como el ave capaz de elevarse también y ver las cosas en la dimensión adecuada, sin alterarse por casi nada, ni temer a nada. Es posiblemente y posiblemente sea uno de los animales con más libertad de la creación. El albatros tarda en madurar sexualmente unos 5 años y además tardará aún como mínimo otros 5 en elegir a su pareja. Cuando encuentra a su pareja ideal establecerá con ella un vínculo eterno y es que los albatros son monógamos por naturaleza. Además, enseña otra lección, la solidaridad. Se ha estudiado al albatros y se comprobó que cuando hay un desequilibrio entre el número de machos y hembras, las hembras establecen lazos estrechos y se asocian para criar a los polluelos juntas. Los incuban y alimentan. Establecen de esta manera relaciones estrechas. No existen en este caso los celos y se comparte todo. Sin embargo, lo normal es una familia de albatros de macho hembra y con poca descendencia, pues prefieren tener pocos polluelos y criarlos bien. Y además, no todos los años deciden incubar huevos y reproducirse. El albatros es un ave que no tiene depredadores. Al igual que el águila, comparte muchos de sus atributos positivos. Solo se diferencia en que es un tótem válido tanto para hombres como para mujeres y que otorga mucha independencia y claridad de ideas a quien lo lleva. El albatros tiene una vista excelente, ya que debe avistar su presa desde el cielo para luego caer en picada y atrapar los peces desde la superficie o incluso, a veces, sumergirse en el agua. Son conocidos por tener también un excepcional sentido del olfato que les permite detectar tanto sus presas como sus lugares de cría, incluso en la oscuridad. No hay nada mejor para superar cualquier circunstancia adversa que imaginarse ser un albatros visualizarse volando a gran altura viendo lo pequeños que resulta todo visto desde arriba, desde la distancia. El gran castillo que hay abajo es como una fortaleza inexpugnable. De pronto, visto desde arriba, presenta todos sus puntos fracos y pasa a ser un punto irrelevante en la grandeza de la tierra. Cualquier cosa que vemos desde la posición elevada no se hace más sabios pues le vemos en su verdadera imagnitud al relacionarla con lo que le rodea y que no abarcamos en la dimensión normal. Entre los marineros europeos, infligir daño a un albatros podía acarrear consecuencias nefastas como las que sufre el protagonista del poema La canción del viejo marinero de S.T. Coleridge al parecer inspirado por la vida del corsario George Shilvok quien tras matar a un albatros tuvo siempre mal tiempo. La causa de este tabú radicaba en la creencia de que los marinos muertos se reencarnaban en albatros. El albatros como animal totémico siempre da quien lo lleva mucha independencia y mente clara proporciona mucha energía, libertad de miras, tolerancia y sentido común. Es un buen amuleto para la gente del mar a quienes protege especialmente. La muerte de los albatros generalmente ocurre por causas naturales pues no tienen apenas depredadores pero su gran enemigo es la mortandad que ocasionan los plásticos que se encuentran por todo el océano que los adultos engullen y con los que ceban a sus pollos obstruyendo y perforando su sistema digestivo cuando no intoxicándolos. Son víctimas de la contaminación provocada por la especie humana y es una verdadera lástima que esto siga en aumento. Tanto las muertes por esta causa de estas bellas aves como el aumento del plástico y desechos del ser humano. Bien amigos, os dejamos aquí estos datos sobre esta bella ave y nos despedimos hasta el próximo vídeo. Saludos. 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 Y compartir para recibir nuevos vídeos.